Música Que tal amigos como estan bienvenidos al dia 12 y dia No dia 11 y dia 12 creo que son Debe decir 12 y 13 pero son el dia 11 y el dia numero 12 Pantos amigos y podemos ver que tal se da Y nuevamente tenemos una conversacion con Dave y Penny Tenemos un paquete de semillas de sombraseta Usuario Dave Sombraseta es una planta sombría Así que asegurate de plantarla al lado de una flor Para conseguir efectos extra La adyacente vuelve a ganar Y ya podemos utilizar a la planta Que me encanta esta de 50 soles Y vamos a ver que tal se da Vale ya la tenemos plantada Así que no había necesidad de plantarla Recuerden que ya la tenia yo lista pero Por motivos de legalización En torno a jugar limpio Pues no la ponia A ti Y a ti Y vamos a ver que tal se da Preparable esto es a plantar Y estamos en el dia 11 Como ven Me encanta que cuando empiece se oiga como se desparrama el piano por ahi Vamos a ir plantando las flores lunales Esta si la podemos ir plantando De esta forma para que de un mejor efecto Esta la plantemos por aquí Esta otra por acá Ahí se desparramo los dos Y viene el petrórico Así que este se lo podemos ir plantando Ah la vale que la puse mas buena Ni que Ya se lo va cargando por ahi Ahora si Ahi estamos Vale ponemos uno de estos para que se cargan los tres Vale otra vez le he dado la flecha de Del movil sin querer Cargate a los tres ahi por ahi Eso perfecto Me ha encantado esto Me ha encantado esta situación Una uva hay para los tres Y perfecto Nos lo cargamos rápido Ahí se mejoraron unas poquitas plantas Esto le podemos ir dando un nutriente Ah la quería del otro lado Vea preferido del otro lado Vale vamos ahi a la violeta Ahí todo chiquito pequeñito Vale que aun funciona por favor Vale no nos preocupemos Aceleramos esto un poquito Ahí estamos A ver si se le alcanza a cargar al futbolista este Vale en breve saldrá la uva Porque los del periódico se van a encabrear ahorita Vale los fastidies No no man Vale que bien salio eso eh Le damos un nutriente esto para que haga efecto Y en breve se los cargará Vale que te tardaron Que no se ha escrito Ay dale la uva No En fin Ya vamos a completado Y pues pasemos al día número 12 De plan de sumidos Vale que no hay que perder 12 10 plantas Vale perfecto No se ve tan difícil Pero Uy uy No podemos utilizar las plantas explosivas Y nos van a hacer la vida De Anda mira Gallinero Más tirrets Por favor Más de la pala eh Todavía para hacértela Vale pues Tenemos que ir rediseñando una estrategia Eh Quiero tener Quiero saber Cuál es Vale donde está la invitadora Por acá está Andale No pues no A ti te voy a poner A ti te voy a poner A ti te voy a poner Y A ti te voy a poner Y podemos ver que tal sea Vale preparado listos a plantar Vamos dándole de rapidez A la producción de soles Ahí estamos Vale todo cristo empezando No fastidies Por favor Pus a la lanza sabia Por favor Ni me di cuenta En serio Que no me di cuenta Cuando necesito Que haga producción El El maldito Lanzaguisante No hace nada Maldita sea Por favor Ya perdí Una Y mira En que hago la ocasión Dejo el otro Vale trataremos De pasar esto Como sea Ahí estamos mejor Y a plantar Como sea Lo lamento Pero Vámonos Vamos Maldita sea Por favor Ahí viene todo cristo Por la de abajo Vale 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 Que ahí como que la ven Ya va saliendo Eso 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 Perfecto Ahí bueno Ahí como le ven Va saliendo La pantalla Vale que para este Bastardo Ya tengo Preparado El cuadragón Ahí vamos Ya vamos Le damos un 30 A este Porque la La penúltima Está sufriendo Un poquito Que ya nomás Nos quedan 5 Maldita sea Con el de la palo Maldita sea Maldita sea Ale vamos A darle Porque es que No puedo perder Plantas No La meta Chicos Ahora ya falta En breve Salgar a la pantalla Y una pantalla Muy muy de suerte Pero lo logramos pasar Y nos conseguimos Otro regalito Y podamos abrirlo Pero pues Tu ya sabes Que hay que hacer Comparte A la edad Y suscríbete A mi canal Voy a estar dejando Aquí abajo Mis redes Facebook Twitter Y Google Para interactuar Para contactarme Lo puedes hacer Por una de estas 3 redes Te invito a que te pases Por mi nueva comunidad De Google Plus La cual se llama Pvz Community Channel Voy a estar dejando Los links En la descripción Y en los comentarios Para que te pases A esta comunidad Que es propiedad mía Ahí estamos Son los moderadores Y yo Hacernos los cargos De esa comunidad Que ya va creciendo Y pues Ahí estará en la comunidad Abajo en los comentarios Para que te pases Mira conseguimos Un nuevo disfraz De la flor lunar Y pues anda Mira salió bien Un fuerte logo Para mi brother Johan y Jesus Y pues nada chicos Soy todo mi servidor John Games Trabajando para ti Nos vemos en este nuevo video Bye Chau Chau